En esta gala final de la 12ª edición del Festival Internacional de la Canción Punta del Este, llega el momento más esperado, Elías. Conocer cuál será la canción ganadora. Bueno, para nosotros ha sido un honor conducir la gala del festival, primero por su filosofía y objetivos, y también por este nivel artístico. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Todos los participantes han demostrado un tremendo nivel y calidad vocal, y se ha transformado en un referente a nivel mundial. ¿Qué te parece, Dairi? Me parece perfecto y fuerte ese aplauso nuevamente por esta gran edición, grandes protagonistas. Primero, deseamos agradecer nuevamente a cada uno de los 16 participantes, y también a los artistas invitados. Es momento de conocer a la canción ganadora de las ocho canciones que esta noche estuvieron participando por este galardón. Y suena una música de suspenso. Señoras y señores, la canción ganadora de la duodécima edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, año 2024, corresponde a la canción... Estarán listos. Título de la canción... Tráigo... de Costa Rica. ¡Gracias! 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 cuando Román se convirtió en el ganador del Festival de la Canción de Punta del Este en Uruguay, con el tema Traigo, con la cual logró el primer lugar en el Festival Nacional de la Canción Costa Rica 2024 y que le permitió representar al país fuera de nuestras fronteras. El agradecimiento afirma es para todo Pérez de León y el país por el gran apoyo que le han brindado a través de los años. Es tanto así que la canción con la que se presentó es inspirada en precisamente su pueblo natal. Me inspiré en Pérez de León, en nuestro paisaje, ves, acá estamos escuchando nuestros pájaros cantores de la mañana, estábamos viendo el cielo azul, ahorita tomamos una foto para anunciar en redes sociales que estábamos haciendo una visita en el canal y se ve el cielo azul, entonces por ejemplo la primer frase de la canción dice Traigo un cielo azul recién amanecido de un pájaro cantor de la mañana, ves, me inspiré en Pérez de León y ahí se va desarrollando la canción, pero sí, me inspiré en nuestro paisaje que al mismo tiempo es el mismo paisaje en toda Latinoamérica, entonces es una canción que no solamente se siente, sentimos los costarricenses en el auditorio. Armando ya trabaja en su quinto álbum, ya suma 12 años de carrera, pero desde muy joven se encuentra ligado a la música. Pérez de León Pérez de León